La Asociación de Salmonicultores de Magallanes organiza una serie de encuentros en línea para conversar con especialistas sobre temas de interés para la región. Este jueves 5 de agosto la invitación es a dialogar sobre la reactivación de la economía y sus desafíos. Una de las expositoras será la Secretaría Regional de Hacienda. Bueno, de aquí en adelante para que Magallanes viene en grandes desafíos, la verdad es que la pandemia nos ha enseñado a vivir con una realidad distinta en términos de productividad. El confinamiento que se produjo por las largas cuarentenas ha tenido un gran impacto en lo que es la economía y las distintas producciones de bienes y servicios. En ese sentido, lo que viene de aquí en adelante es volver a reactivar dichos sectores, consolidar un funcionamiento estable que nos permita convivir con el virus. Destacó la vacunación y los aportes del Estado al emprendimiento como impulsores de la reactivación y el empleo. También a los sectores como el energético y la ciencia que podrían dinamizar la actividad. El salmón y la trucha son uno de los principales productos de exportación y esperamos que para los próximos años sean un eje tan relevante para el empleo como lo han sido hasta ahora. Son más de 3.500 puestos de trabajo que dependen de dicha actividad productiva sin contar aquellos empleos indirectos. Por lo tanto, esperamos que venga un aumento de la actividad, pero de manera sustentable. Junto a la Ceremi participarán en el seminario el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio, Juan Sutil, y la directora del Foro Económico de la Mujer, Nicole Verdugo. La cita es el jueves a las 5 y media de la tarde, hora de Magallanes, en la página web que ve en pantalla, y sus plataformas Facebook y YouTube.